de los que apiran a ser candidatos a la presidencia del país por el PLD. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, reveló ayer los siete miembros de la referida organización que han presentado sus intenciones de postularse como precandidatos a la presidencia de la República. Se trata de Gonzalo Castillo, Abel Martínez, Margarita Sedeño, Marisa Hernández, Francisco Domínguez Brito, Andrés Navarro y Carlos Amarante Barret. Sin embargo, el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, explicó que estos simplemente son aspirantes a precandidatos presidencial, ya que los estatutos del partido estipulan que los precandidatos tienen que ser aprobados a través del Comité Central de la Organización Política. Estas informaciones fueron compartidas a la conclusión de la reunión del Comité Político, la cual tuvo más de seis horas de duración en el día de ayer. Bien, señores, vamos a ver qué opina Geryan. Miren, me parece algo un tanto... Prematuro. Prematuro, exacto, con relación a lo de presentar ya precandidaturas a la presidencia de la República por parte del PLD cuando aún falta, entiendo, concluir la parte de la estructuración de su partido. Segundo, sin embargo, ya Abel Martínez estaba hace tiempo asunzando con esto. De hecho, me imagino que por eso fue que se quedó. Me imagino que Abel Martínez, que es una persona, o era una persona del círculo de Leonel Fernández, me imagino que se quedó en el PLD tomando en cuenta, esto es una suposición, ¿verdad? Tomando en cuenta de que era un posible candidato presidencial con mucho potencial y naturalmente en un partido grande le es más fácil quizás llegar al poder. En el caso de... y hace tiempo ya vemos que viene saliendo una promoción de él, de si cambió una ciudad, puede cambiar un país y todo lo demás. De manera que entiendo que Abel es un gran candidato, pese a que el PLD en las últimas elecciones estuvo un rechazo muy, pero muy alto por parte de la sociedad dominicana. Este alcalde ganó en Santiago. Imagínense ustedes la segunda ciudad de mayor importancia de la República Dominicana en sentido económico, ¿verdad? No así político. Y se vislumbra como un gran potencial. No sé qué busca Gonzalo Castillo en ese grupo porque ya él tuvo una participación. Naturalmente es democrático y tiene el derecho de participar, pero no creo que Gonzalo logre conectar, si viene con el mismo discurso, si viene con la misma forma, si se quiere, en algunos aspectos torpe, no le veo muchas posibilidades. Y naturalmente a Margarita Sedeño. Veo aquí a Francisco Domínguez Brito, que aunque tiene muy buen discurso, no me parece un candidato que pueda convencer a la población por los cambios que ha tenido en su discurso, que algún día te dice una cosa, al otro día te dice otra, contradictoria, y por tanto no creo que Francisco Domínguez Brito tenga potencial para convencer a la sociedad en sentido general. No me estoy refiriendo solamente a una facción, sino al electorado dominicano. Andrés Navarro y Carlos Amarante Baré. Estos dos últimos, a mí no me parece que tengan posibilidades. Claro, frente, cuando usted lo compara, por ejemplo, a Margarita Sedeño, que es una gran candidata, con un excelente discurso, no me parece que Andrés Navarro y Carlos Amarante Baré tengan, ni Domínguez Brito, ni tampoco Marisa Hernández, tengan posibilidades, frente a Abel Martínez, que me parece a mí, me parece hoy, que debe ser entre él y Margarita los candidatos que debe ya ir vislumbrando el PLD para las presidenciales de 2024. Cómo no, gracias, Yerlán. Carolina. Sí, amigos televidentes, Yerlán, Amado. Pienso que de estos candidatos habría que evaluar si, la verdad tiene todo su derecho de participar, si el señor Gonzalo Castillo tiene vigencia política, aunque salió muy prematuramente a la luz pública, ya lanzándose como candidato presidencial, sabemos que de la mano del presidente Medina, no propiamente con una carrera política que murió al corto tiempo. Entonces, por eso digo si tendría la vigencia suficiente para estar planteándose a Gonzalo Castillo como un posible candidato a la presidencia para el 2024. ¿La iniciativa de que esté Gonzalo está detrás, Danilo Medina, de que este señor esté como figura posible para las próximas elecciones? Hay que ver si ciertamente será la voluntad de la mayoría en el PLD o como ha ocurrido en los últimos años, lo que quiere que se haga según el señor Danilo Medina. ¿Será esto así? ¿O serán unas elecciones o una elección libre? ¿De que su gente, de que los peledeístas, de que sus bases, de que todo el partido vote por el que realmente podrías representarlos y podrían ellos entender que lo haga llevar al poder y no así una decisión propia? En el caso del señor Abel Martínez, hay que recordar que debió de demostrar al Partido de la Liberación Dominicana que se iba a quedar en el partido, que no se iba con Leonel, porque como todos sabemos, el señor Abel Martínez siempre fue cercano a Leonel Fernández y vimos que, de hecho, fue en los procesos electorales presidente o encargado de uno en la parte del distrito, me parece, de campaña del señor Gonzalo Castillo, que en lo particular pensé que en ese momento esto hasta le restó a la imagen del señor Abel, porque todo lo que olía a Gonzalo Castillo y a Pélez en ese momento de alguna forma le quitaba a su figura, le restaba. Cuando vimos que él asumió esta posición para demostrar al Partido de la Liberación Dominicana de que no se iba y que iba a apoyar el candidato, prácticamente se entendió que de alguna forma pudo ser forzado a demostrar su lealtad al partido. Pienso que en el caso del señor Andrés Navarro y el otro, Amarante Barret, no tienen, no diría las condiciones, sino su imagen o perfil, aparte de que vienen arrastrando algunos aspectos en lo que tiene que ver con el mal manejo en sus funciones como ministro, escándalos con el señor Amarante Barret, también en el caso de Andrés Navarro, que no salió muy bien parado del Ministerio de Educación. De los dos candidatos más potables que veo en esta apuesta es indiscutiblemente el señor Martínez y Margarita. Por encima pienso que está Abel Martínez, tiene una buena tasa de aceptación dentro de su partido y si se quiere, tal vez dentro de algunas personas en la población, unos que otros escándalos, como es normal, no solo en el Partido de la Liberación Dominicana, sino en el sistema político de nuestro país. Pero también es un poco apresurado, porque es que estamos en el que en el 2021 faltan tres años, pero ellos deben de trabajar muy fuerte para de alguna forma garantizar, acercarse a llegar al poder. Y eso realmente, eso no es un proceso que se va a realizar en una semana o dos. Eso es un proceso largo. Llegar hasta ese momento es posible que en este año y en gran parte del otro, eso no esté definido. Para entonces definirse a finales del 22, a principios del 23. Es cuestión de que tenga un año de campaña. Ahora bien, estos cinco que están mencionados ahí, hay gente descartable, hay una bandeja donde se puede elegir, porque hay gente descartable de por sí, como es el caso de Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo es un globo de ensayo que como globo de ensayo no funcionó y que llegó a ocupar la posición que ocupó en su momento por el empuje, por la decisión de un solo hombre que fue Danilo Medina. Lo que quiere decir que él es descartable de por sí. El otro que hay que analizar sería Francisco Domínguez, que en un momento dado concitó el interés y el apoyo de gente que ni siquiera pensaba en el PLD como partido, pero sí pensaba en Domínguez Brito como político. Pero Domínguez Brito, por una serie de cuestiones que hizo, perdió mucho el apoyo. Yo tengo una amiga, no voy a decir su nombre porque no quiero tampoco que esto vaya, una amiga que es la esposa de un dirigente de alta gradación dentro del PRM que hoy día es un ministro y una vez me dijo yo votaría por Francisco aun cuando mi marido se postule a la presidencia de la república. Oye eso. A ese nivel fue valorado Domínguez Brito. Te estoy hablando de una gente pensante, no una comadre de patio, que vota por quien le parece más buzmoso. No, no. Entonces, Pero Domínguez Brito ha perdido, ha perdido en el camino por muchísimas razones, decisiones mal tomadas y sobre todo que alrededor de él hay un grupo de personas que hacen muchísima diablura y tratan de mantenerlo a él como el inmaculado. Eso no es bueno porque entonces al final se nota la mascarada. El tema de Navarro, Navarro y este Amarante, eso es un relleno. Realmente, ninguno de los dos tiene condiciones. Margarita y Aver, y ahí le compro el planteamiento que hacía ayer ya. Margarita y Aver son los dos candidatos dentro de ese grupito que está ahí con más condiciones. Margarita porque no tiene una tasa de rechazo que no sea la tasa de rechazo del PLD. ¿Ok? O sea, no tiene una tasa, claro, tasa de rechazo tiene, pero no una tasa de rechazo que pudiera serle a ella perjudicial para lanzarse como candidata a la presidencia. Entonces, ¿qué arrastra ella? La tasa de rechazo. Y la tasa de rechazo del PLD. Y el otro, el otro candidato, Abel, tiene una, unas muy buenas condiciones, tiene discurso, igual que Margarita, tiene discurso, es una mujer inteligente, Margarita, igual este muchacho. A ver, ahora, yo si fuera, si yo estuviera en el PLD todavía, yo no votara por Abel. Si yo tuviera opción, ¿por qué? Por el temor de que Abel siga siendo una quinta columna de Leonel Fernández dentro del PLD. O sea, como PLDista, estoy hablando, si lo fuera, si estuviera dentro del partido y debiera, y pudiera votar o debiera de votar, no votaría por haber, por ese temor. Y Margarita, señor. Margarita no sería, no estamos cerca. Ay Dios mío. No, no. Digo yo, porque Margarita no es la esposa de Leonel. Sí, pero tú tienes que pensar, tú tienes que ponerte en los tacones altos, en los estiletos de una mujer para que vea cómo piensa la mujer. Se habla hasta de divorcio en el caso de Margarita Leonel que ya... Bueno, pero ya es un asunto, ¿verdad? Ahora, un momentito, chamo, ¿qué tiene, qué debe tener un candidato o un líder político, una persona, un político para ser candidato? Una serie de condiciones, buen discurso, inteligencia, pero debe tener carisma. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, uno de los mejores secretarios general que tuvo el PLD fue este... Caramba, ¿cómo se llama? Reynaldo Paredes. Reynaldo Paredes. Reynaldo Paredes no prendió nunca como candidato... Prácticamente el único. No, no, no. No, pues, hasta de que Lidio Cadet... O sea, pero lo que te quiero decir es nunca prendió. ¿Por qué no prendió? Porque no tenía carisma. Entonces, un candidato es un conjunto de muchas cosas. Buenos días, Francis, ¿cómo estás? Buenos días, amado, bien, adiós, las gracias. Buen día, Geryan, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia, como cada mañana pido por mí, por todos ustedes y los demás. Ya tú has oído lo que estamos tratando, así que adelante. Fíjate, la... me inscribo en la parte que tiene que ver con la propuesta discursiva que pueda tener el PLD para que, luego de la abrumadora política que llevó al país a definir un candidato en primera vuelta y de una vez y por todas con el propósito de sacarlo del poder, les resulta difícil incluso a los propios candidatos o a los precandidatos que surjan dentro de esa fila, porque el PLD hoy no tiene discurso de motivación para reactivar una esperanza del 2024. Este será un proceso donde se van a ir acomodando unos a otros para buscar un espacio dentro del PLD. Eso sí se puede ser. Es decir, que esto es una transición, un proceso de resurgimiento como partido y una figura interna que dé un trayecto hacia el poder en el futuro que no... para mí no lo veo en el 2024, producto de lo que se ha vivido y de lo que hoy tenemos pendiente que está reactivando la reelección de Luis Abinader en el PRM. Ahí sí, ahí sí. Yo lo comparto contigo. Entonces, no creo que el PLD concite en estos momentos la atención de propuesta 24 cuando realmente lo que estaría... Oye, el PLD, si tiene un buen candidato que no sea ninguno de esos que están... O de los que están ahí bien escogidos, un candidato bueno, bueno, con condiciones, ¿me entiendes? Yo te acepto, sí, que la... Pero oye, con el perdón tuyo, el PLD con un buen candidato puede revertir cualquiera de esas cosas que tú dices. Tú lo ves ahora, ahora, en este momento, pero mira, si el PLD con un buen candidato al frente le dice al país, miren, qué fue lo que nosotros hemos hecho durante todos estos 20 años de gobierno. El PLD, Balaguer y Trujillo son los que han hecho este país, tío. Pero que tiene 20 años en el poder. Eso tiene que pensar, señor. Pero que tiene 20 años debieron hacerle. Pero tú lo has dicho, Balaguer está más cercano a Lionel. Mira cómo salió Balaguer en el PLD con un líder. Mira, chamo, a mí ellos están, ah, bueno, pero sepan ustedes. No discúntate, yo te voy a dar dos minutos de lo mío. Estoy de acuerdo con Fran, estoy de acuerdo con Fran. No, 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 esto es una, mira, y la gente en la calle me lo ha comentado. No te deje llevar. Que ya me lo te deje hablar. ¿Qué te han comentado? Eso mismo. Que no te dejamos hablar. Que no dejan hablar. Dale esos tres minutos. Entonces, fíjate una cosa. Coño, pero, pero juega acá. Francis, pero juega acá. Y ese es San Antonio. Y ese es San Antonio. Que está en la Real Academia de la Lengua y que nos admite que es un momento de reacción poderlo pronunciar para no decir. Estoy de acuerdo con Fran. Sí. Un sabotaje de Fran que hay que ir en el programa. Lo saboteando. Dale esos tres minutos. Cuando nosotros tenemos un planteamiento como el que tú dices, estás retrayendo a que el pueblo pierde la memoria. Ay, coño. Y yo todavía tengo fe que nosotros después que se nos ha estropeado, que se nos ha desesperanzado la vida del dominicano en las condiciones que estamos todavía producto de esas malas políticas, me vengan a decir que se puede restablecer un entusiasmo con un candidato cuando el contenido y la infraestructura que destrozó ese propio partido, que lo llevó de ser el mayoritario en un solo periodo, llevarlo al ser la minoría en un congreso cuando los partidos, en este caso el PRD, le costó años nosotros irlos desmontando como pueblo por sus malas acciones. Entonces, creo que quien ha hecho mal la tarea debe de responder por esas malas tareas ante ante la evaluación social con un pensamiento de superar esos males y que no se repitan, peor aún cuando uno piensa para que no se repitan. Mira, hay una cosa, tú tienes que entender que también la manera como se ha venido desarrollando el actual gobierno no es la mejor. O sea, el gobierno nacional ha dado muestra de errores, hoy aquí ese cizagueo en el manejo de la cosa pública. Se está reajustando porque le está vendiendo. Si de aquí a diciembre, sí, pero al Estado no se podía aprender. Si de aquí a diciembre él no cambia, el presidente no cambia esa imagen. Conociendo sería. Bueno, adaptándose a un proceso para lo que su reposición pero hay que decirlo, tú no llegas a una... Sí, sí, porque es verdad. El PRM y Luis Abinader no tienen oposición. Déjame decirte algo, el PRM y por ejemplo el gobierno de Luis Abinader ahora mismo está como quien dice comiendo con su dama porque los partidos no le están haciendo oposición. Por ejemplo, aquí no hay un solo partido haciéndole oposición al PRM. Atención equipo. Aquí no hay un solo partido que le está haciendo oposición al PRM porque se están reestructurando ahora cuando se reestructuren. ¿Aliense país existe? ¿Cómo tú te atreves a decir esa vaina? ¿Aliense país existe? ¿Usted ha escuchado a Guillermo Moreno decir algo? Aquí vino el chino a decir. ¿Qué dijo Guillermo Moreno? Oye, ¿Cuándo lo dijo? Nosotros le hicimos una entrevista al chino y el chino planteó pero espérate el chino planteó una entrevista al chino planteó